Muy buenas gente, continuamos en Alien Isolation y nada, nos tocaba hacer el recorrido este de aquí, la escapada para llevar los medicamentos a la compañera por el pasillo del infierno. Ahora cuando vayamos por allí, pues ya veréis, tenemos caminos bloqueados, tenemos un alien que nos está acechando un poquito, a ver este, este de aquí, y va a ser interesante, a ver si tenemos más obsesitas, que a lo mejor hay autosintético por ahí. Ya ha pasado Ripley, deprisa. A ver, post situar, tendríamos este camino por aquí, que está bloqueado. Por aquí al fondo tendríamos un alien, claro, ¿qué nos van a hacer? Dar toda la vuelta, si no, por aquí y por abajo... Es que tiene toda la pinta. Por aquí no hacemos nada, que esto estaba bloqueado. Porque esto no es nada, ¿no? Vamos a mirar un segundo. No, 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 no. Anda. Claro, aquí está esto. ¿De qué es? Ahora se que nada. Hostia, si hay gente, no sé si la estáis viendo. Y aquí las vaguitas, eh, cabrón, ¿esto? Sí, sí. Pues acabo de ver un cabezón por allí antes, gente. A ver, todo recto y ya está, ya tomado por culo. Bueno. Que se habéis oído es que... Hostia, tío. Tío, tío, tío. Me asusta el puto bicho. Bueno, está arriba esperando, pero nada. Teleporta y se viene por la cara. Se ruega a los visitantes que se abstengan de fumar. Bueno, esto aquí, las jeringas y esas que quería... Pues mierda. A ver, tenemos esta. Ya ha pasado Ripley, deprisa. Vale. El babitas. Claro, con este, ¿qué? Lo tengo que matar, porque si no... No es mal que os he encontrado. ¿Dónde, coño, está la voz? No nos gusta la voz. Ah, coño. Ni lo veía, eh. Pero quizás... Uy, 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 uy. Lo tengo escondite. Nice. Quizás aquí. Es que, hola, que no sé ni dónde conocerás. Lo tengo aquí, hola. Me va a encontrar. Vale. Claro, el tío se está metiendo el atajo de aquí. Pues no era mala, eh. Esta no es mala. Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de circulantes y su régimen. Discopia tracking. Uy. Es que, encima, con tanto ruido ni lo escuchas. Uy. No. 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 Madre tela, yo creo que voy a morir un par de veces por lo menos. Me ha encontrado. Pues no era yo. Tengo ganas de ir al guardado. Está allí. Se han metido las tuberías. Claro, no sé qué hacer, si bajar o qué. Aquí teóricamente estamos a salvo, ¿no? Me va. Cursor. Nada, me voy a dar el que menos he hecho. ¿Qué hace? ¿Qué hace el tonto? Se ha tirado contra nosotros aquí como si fuese Tonamele, el cablanazo. No lo he hecho. No lo he hecho. No lo he hecho. a dónde está. Pero por ahí andaba. A ver gente, vamos bien, pero... Por aquí teóricamente no. No, 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 no. Uy, cinemática. Loco. Explotó la hueá. Un poquito más hasta ha explotado el ordenador. ¿Pero qué coño quieres? Está cerrado. Conductos, conductos, conductos. Conductos, conductos. ¿Pero qué coño puedes decir sobre sus experiencias? Ya sabe, los suministros médicos limitados, las secuelas del espacio profundo en sus pacientes... Ese tipo de cosas. También tengo entendido que hace poco ha ocurrido un incidente en el hospital. Nadie parece saber nada. Doctora, si hay algún problema importante para la salud pública, la gente tiene derecho a saberlo. Trabajo por mi cuenta, soy imparcial, no estoy afiliada a ninguna corporación. Me vendrá bien cualquier declaración que esté dispuesta a hacer. Llámeme. Pues, 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 gente, a correr, pero no sé por dónde coño tenemos que ir. Vale. Y el puto alien... Tampoco sé si nos va a estar persiguiendo por aquí nada. Pero loco. Está cerrado. Pues ya me explicarás. ¿Cómo coño hacemos alguna cosa aquí? De ti no hay nada, solo compuesto. No veo... ¡Hostia! ¿Qué coño ha pasado? Ah, porque se habrá quemado o algo. Me cago en su estampa. A ver... A ver... Creo que es por aquí, gente. Bueno, vamos a coger primero los otros. A ver tú. Todo bien, todo coche. Lo primero, lo primero. En este tema... Da en gana... Joder... ¡Dadme jeringas! Esto es lo mejor visto... Piezas... Pueba de mierda. Venga, let's go, Ripley! Antes de que nos maten... Bueno, aquí, porque no sé si alguien puede venir. ¡Vamos! 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 Está haciendo el patelito que es tirar para adelante y ya está ¡Vamos! 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 Un poquito más ¡Vamos! 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 Vale, a ver, agujero ¿Cuándo sigo por aquí? Ok Vale Tiene pinta que por aquí Me deja mirarlo, ¿no? Pues venga, si tenemos que ir para arriba, pues primero para abajo ¿Dónde coño estamos? ¿Escalera? Vale No se ve en nada, ¿eh? ¡Peringa! Nos metemos una... Una inyección Por si acaso, ¿no? Digo yo Vale Venga Lo tenemos Bien, bien Fallo detectado Desconexión Vale ¿Aquí es donde estábamos antes? Sí, creo que sí Sí, sí Aquí era... Donde nos hemos encontrado... Al alguien Pero... ¿Qué coño? Vale, tenemos que encontrar otro ascensor Me cago en su tía Yo lo que estoy pensando es el punto de guardado A ver... Bueno, ahora lo ha hecho automáticamente Por tanto, está ahí Pero quiero ponerme ya en un punto de control bueno Por aquí ¿Qué es esto? Componente adhesivo Rico, rico Ándale Para que te recargue Vale Y esto es la misma zona de antes, creo Falta una pieza Tendré que arreglarlo Por guardadito Falle en el ascensor Reparación necesaria Ojo Que se escucha gente Cuidado Cuidado Todo lo que se mueva No puedo más Cálmate ya Lo han matado Y ahora están muertos Así que cálmate Por aquí no No es el mismo sitio que pensaba, eh Aquí es otra zona Tenemos conductos A ver ¿Por qué negarlo? Tengo ganas de meterle a estos un par de tiros Y ver qué pasa Vale Prueba número 2 Vamos a meter un tiro Y dejamos a Larlene hacerlo a la derecha Vale Prueba número 2 Vamos a meter un tiro Y dejamos a Larlene hacerlo a la derecha La faena ¿De dónde coño ha venido? Así que cálmate No, no Esto lo creo Me ha dado, ¿no? Me ha dado Tengo menos tiempo Me ha dado, ¿no? Sabía que vendría Merecido que te lo tienes Pues... Esto... No sé si sirve para alguna cosa más Por aquí Para hacer la emboscada, ¿no? A ver A ver ¿Merecía la pena? Yo creo que sí Estamos... Tameando... El alien, gente Un poquito de entrenamiento Y no se hace caso Seguro Vale Esto nada Es que a ver Si encuentro aquí una jeringa Jeringa encortada Esto ya estaba... Ya estaba compensado ¿Dónde coño era? ¿Dónde coño era? De aquí Uy... Me cagan, Dios Me cagan, Dios Pues bueno, gente Lo voy a dejar por aquí Nos hemos escapado ya de la otra zona Que era bastante asquerosilla Ahí consiguiendo los medicamentos Y esta pues... Yo creo que va a ser más fácil Sobre todo eso Puede hacer ruido Que se cargue a los enemigos Y después será... Pues un uno contra uno, ¿vale? De toda la vida Y... Si... O sea, tenemos que encontrar a Taylor Que no creo que esté muy lejos ya De donde estamos Pero bueno Hay que encontrar el ascensor Y... Nada Quería hacer un vídeo cortito Pero bueno, me quedo con ganas de continuar Creo que... Ahora voy a seguir por mi cuenta Haciendo limpieza a través de nuevo Esperando a que no me toquen Y nada Continuamos con todo esto farmeado Así que nada, gente Espero que os esté gustando Y un saludo Chao, chao, chao